¡Muy buenas días compañeros de Dormonors y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Iberia! Estamos aquí, estábamos en Granada, hemos hecho la localización de Foro Cochis, le creí que iba a tardar menos, pero tardamos 20 minutos en hacer todo. Y bueno, también el combate contra Aerith que conseguimos ganarlo. Dije que iba a hacer lo de los cuadros y el evento de Rotom, pero he decidido hacer otra cosa primero. Pero vamos a ver primero que esconden los Pirineos, así que vamos a ir a los Pirineos. Por cierto, tengo que curar. Vamos a ver, el combate contra Aerith fue bastante duro. Vamos a ir a los Pirineos, ahí está, vamos primero a Andorra y de esta Andorra podemos continuar. A ver, venga, vamos, 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 vamos. A ver, vamos a curarnos. Lo primero de todo es curarnos y... Ahora vamos a lo que era el... Lo que era la... ¿Qué era? La frontera, eso es. Había una frontera y uno que no nos dejaba pasar. Y justamente es donde tenemos que ir ahora, así que... Venga, vamos, yo creo que es mejor llevar a nuestro Pokémon de tipo fuego por si acaso. Bueno, venga, vámonos, 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 con calma, por aquí. Y vamos a ver qué es lo que entrañan los Pirineos. A ver, por aquí. Vale, aquí está y hay que subir hacia arriba. Este que no nos dejaba pasar antes, ahora ya sí no tiene que dejar. ¡Oh, pero sí está! Pase por favor y abríguese. Vale, venga, ya está, podemos pasar. A ver, que por aquí... Ruta Oscense, Pirineos. Vale, genial. Uh, escaleras y esto, a ver. Vamos a investigar. Primero voy a ver qué Pokémon sale. Y luego ya seguiremos. Pondréme repelente y ya avanzaré. A ver, vamos a atraparlo como es, el tercer Pokémon que nos salga. A ver, vale. A ver, no quiero luchar. Nivel 75, eh. Bastante subidos de nivel. Vamos a darle a huir y escapamos sin problemas. A ver, por aquí. Vale, por ahí no puedo ir. Por aquí que hay. Vale, objeto. Cinta elegida, ¿vale? Vale, por ahí no puedo ir, así que por aquí no es. Vámonos. Abo más, no, que está ahí. Por abajo no puedo ir, tiene que ser por aquí. Vale, entonces por ahí no puede ser, tiene que ser subiendo hacia arriba. A ver, subimos, subimos, escaleras. Por ahí es por donde he estado. Sigo subiendo, sigo subiendo. A ver, por aquí que... Primero voy a venir por aquí. A ver... Vale, ah, un objeto. Vale, me tiro por el objeto, restaura todo. Vale. A ver. Segundo Pokémon que nos aparece. Uh, un avalú. Vale, genial el avalú. Lo malo es que están realizando, ¿eh? Me van ahí haciendo daño poco a poco. Pero bueno. A ver, salgo por aquí. No sé dónde está esto. Bajo escalera, ¿dónde voy? Uh, por aquí hay algo más. Ah, no, que por ahí es por donde he entrado. ¡Ja, ja! He dado toda la vuelta entera. Vale, me he dado la vuelta bajando por allí, ¿eh? Porque era por aquí. Vale, ahora hemos dicho que era hacia arriba. Escaleras, por aquí, por aquí. Vale, me he tirado por ahí, no era. Así que tiene que ser por aquí. Subimos. Bien. A ver. ¿Qué creéis? ¿Que es por ahí arriba o por aquí abajo? Vale, hay otro objeto ahí que no sé cómo será. Vale, tercer Pokémon y el que podemos capturar. Estamos ahí en los especiales, pero vamos a capturar. Oye, ¿me salen todos de tipo hielo y al empezar un Zangus? Bueno, venga, no pasa nada. No pasa nada. Luchamos y... A ver, puño de fuego. No creo que me lo cargue. No creo que me lo cargue, ¿no? Con un puño de fuego. Vale, se quema. Hay que atraparlo cuanto antes. Hay que atraparlo cuanto antes. Vale, con calma. Y... Madre mía, espérate que está quemado y el granizo. Este se lo carga. Uy, os la atrapo ahora. Os acabó. Os la atrapamos ahora. Os se acabó. Vamos con la Ultra Ball. La Master Ball nos la da a Eric. Algunos le habéis preguntado. ¿Dónde se consigue la Master Ball aquí? Y también os recuerdo que si habéis luchado con alguno de Foro Coches antes de salir del juego completo, una de las actualizaciones anteriores, no va a aparecer él. Vale, a ver, está atrapado. Tipo normal. Nombre que le toca. Kratos. Vale, le toca Kratos. A ver... Ahí está. Kratos. Perfecto. Por ahora el PC. Y... Venga, vamos a continuar. Vale, voy a poner repelentes. Ya no quiero que salga ningún Pokémon más. Hemos atrapado los que tenemos que atrapar. Y... A ver, ¿dónde estás? Máximo repelente. Bueno, vamos a poner un máximo repelente y ya está. Iba a acabar con los repelentes primero, pero bueno, a ver, por aquí nada. Por aquí que hay. Por ahí puedo bajarme, pero... No quiero bajar por ahí. Que luego no llego, seguro. A ver, por aquí. Por este otro lado. ¡Uh! Por aquí he venido, ¿verdad? Son las escaleras. Sí, porque he venido por ahí. Vale, por aquí he estado. Vale, no te pierdas. No te pierdas como en la calle Victoria, ¿eh? Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Vale, no he venido por este lado. Espérate. Primero vamos a ir por aquí. A ver, que estas escaleras no las he subido. Vale, cambio, cambio, cambio. Vale. Por ahí no es. Vale, objeto. Me sale un Pokémon. ¿En qué nivel está? Vale, Zangus, nivel 76. ¡Qué pasada! Así nos van a ser un montonazo de Pokémon. Y cuidado. Venga, vamos a darle a huir y es que vamos sin problemas. Vale. A ver. Eh, caramelo raro. Vale, da igual. El caramelo raro no nos hace falta. Tenemos muchísimos. Gracias al truco. Vale, vale. Por aquí abajo. Escaleras. ¿Por aquí he estado o no he estado? Es que no lo sé. ¡Eh! Ah, pero si salta por ese objeto... ¡Bum! Maldita sea. Si salta por el objeto me tendré que dar toda la vuelta. ¡Ja, ja, ja! Quiero el objeto. Quiero saber qué es. Venga, no pasa nada. Saltamos y ya está. ¡Mmm! ¡Vertig! Vale, el repelente ahora mismo aquí no vale de nada. Porque no tengo los Pokémon suficientemente subidos de nivel, eh. Cuidado. A ver, vale. Por aquí. Vale, bajo. Aquí el repelente ha dejado hacer efecto. Vamos a gastar los repelentes normales primero. Gafas elegidas, ¿vale? Esto creo que era que potenciaba un ataque, pero solo uno. Que solo podemos usar un ataque. A ver, por aquí. Ahora vamos por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Ay! No van a dejar de salirnos Pokémon, ¿verdad? No van a dejar de salirnos Pokémon. A ver. Venga. Que sí, está cayendo. Todos sabemos que está cayendo. Vámonos, le damos a huir y ya está. Y a ver, subimos por aquí. Por ahí no puede ser. He estado por aquí. Vale. Baja. Por aquí. Vea, vamos bien. No estamos dando muchas vueltas, eh. No estamos dando muchas vueltas, así que vamos bien. Por aquí. Ahora hay que subir las escaleras. Vale. Seguimos. He ido antes por ahí, así que ahora voy por aquí y cambiamos. Vale, cambiamos. Nueva zona. Para el repelente. Utilizamos otro. Por lo menos salen menos Pokémon salvajes. Salen algunos, pero me salen menos. ¡Uh! Deliver. Nivel 77. Ojo que no sé qué vará aquí. Pero va a costar, eh. Va a costar lo que hay aquí porque estos son unos pasadas de niveles. A ver. Por ahí nada. Vale. Por ahí unas escaleras. ¿Por aquí qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay arriba y hay un objeto. Cuidado que hay arriba y hay un objeto. Este no sé qué hace aquí lo del hielo, eh. El Hariyama. Pero bueno. No sé qué hace un Hariyama aquí con el hielo. Eso sí, tiene que ser el rey, eh. Porque cualquier golpe que le dé a uno se lo carga. Vale. Objeto. Y es una más si que pita. Podemos venderla y tener mucho dinero, por cierto. Porque había un Miau que nos pedía 300.000. A ver. Subimos por aquí. Vale. Por aquí un objeto. Lo he visto antes cuando hemos venido. ¡Uh! Y ahí hay para subir. A ver. Por aquí. Me sale otro. Vale. Por ahí es para subir. Así que me imagino que será por ahí. Vamos. Estoy por subir a uno de mis Pokémon a más nivel. Para que no me salga ninguno ya, eh. Porque si no vamos a estar aquí todo el día. ¡Guay! Si es que si antes lo digo, antes sale. ¡Un Axol! A ver. Venga. Ya está. Ya está. Ya está. Venga. Vámonos. Vamos. Ejerce presión. Quítame Pps de huir. Quítame Pps de huir. A ver. Vale. 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 Y para todo cogerla y restaura todo. Vale. Genial. Que no salga nada. Que no salga nada. Que no quería que saliera nada. No quería que saliera nada, maldita sea. Vale. Llama. A ver. Venga. Venga. Es que no tengo ninguno a tantos niveles, eh. Porque es el que está más nivel, ¿verdad? A ver. 70, 70. Si es el que es el único que puede porque es el que está a esos niveles. Vale. Repelente. Utilizamos otro. Algo me quitará, digo yo, ¿no? A ver. Subimos. Por ahí se puede ir. Vamos por aquí que hay. Es que no dejan de salir. Pero no tengo ninguno tan subido de nivel. Vale. Axel Shini. A ver. Con calma. Con calma. Ahí vamos a subir. Voy a subir. Vale. Por aquí no puedo pasar. A ver qué por aquí. Vale. ¿Puedo ir por arriba o por este lado? Voy a ir a escaleras. Por aquí no es por donde está, ¿no? No, porque no es un S. No sé si he estado por aquí ahora, eh. No sé si he estado por aquí. No, porque yo no he bajado tanto. No. Tres. No he subido tres, así que por aquí no he estado. A ver. Vámonos. Objeto. Quiere que sea interesante. Porque la vuelta que he dado ha sido monumental. Caramelo raro. En serio he dado una vuelta por un caramelo raro. Maldita sea. Vale. Que no salga, que no salga. Bien. No sale. Subimos. Venga, 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 venga. Y por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. ¿Dónde me dices estoy? Voy un poco perdido, eh. Vale. Por aquí he estado. Y me tiré por este lado. Vale. Por ahí he estado y me tiré por este lado. Así que volvemos por esta zona de aquí. Y intentamos subir lo máximo que podamos arriba. Vamos, güey. A ver. A ver. Con calma. Vamos a darle a huir y escapamos sin problemas. Vale. Por aquí. Dios. Si es que fijaros. Solo lo he pisado una vez y ya ha salido. Solo he pisado la hierba una vez. Y llevo repelente, eh. Pero es que claro. Estoy en niveles más bajos. Estoy a niveles más bajos. Tenía que haberlo subido. Porque Eris ya estaba bastante subido hace niveles. Pero bueno. Venga. No pasa nada. A ver. Por aquí. Por aquí. Sal de la hierba. Bien. A ver. Por ahí no puedo subir. Vale. Dígase por aquí arriba. No. Que. Me han engañado. Creí que era por ahí arriba. Pero no. Me han engañado. Me han engañado. Maldita sea. Digo. Es por ahí arriba ya donde sea. Vale. A ver. Venga. 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 Vale. Le damos a huir. Bajamos. Bien. Vale. Sí. Utilizado otro repelente. A ver. Por aquí arriba. No puedo ir. Se tiene que poder ir por ahí a algún lado. Así que a ver por dónde es. Pero que dejen ya de salir. Por favor. Que dejen ya de salirme Pokémon a estos niveles tan altos. A ver. Huir. Y escapado sin problemas. Vale. Sub por aquí. Sub por arriba. A ver. Vale. Vale. Nada. Sale otro. Sale otro. Maldita sea. A ver. Es que claro. Aunque lleve los repelentes con niveles 75. Pues. Como que no. Como que no funciona el repelente. Pues por aquí tampoco es. Vale. He encontrado a Ventisca. Pero por ahí tampoco es. A ver. Necesito encontrar por dónde le dices es. Vale. Vamos. Queen. A ver. Estoy por subir a Marvy 80. En serio. Para que no me salgan más Pokémon salvajes. Y poder investigar todo. Voy a poner a Marvy a nivel 80. Es que lo voy a poner a nivel 80. Para que no nos salgan Pokémon salvajes. A ver. Con calma. Vamos a ver. Aquí le damos a huir. En serio. Como vea que me empiezan a salir muchos, muchos. Me pongo en los niveles. A ver. Por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí arriba no he estado. Uh. Una cueva. A ver. Consigo entrar en otra zona nueva. Uh. Cual balada. A ver. ¿Qué hay por aquí? Pues también hay Pokémon salvajes aquí en la cueva. Qué pasada de agro. Vale. Lo bueno es que por aquí no graniza. Así que no pasa nada. A ver. Se ve por aquí. Repelente. Utilizamos otro. Vale. Esto está vuelta y vuelta. Entonces. He dado una vuelta tontamente. Pero bueno. A ver. Voy a ir más rápido. Ahí está. Porque si no vamos a estar aquí todo el día. Sale un agro. Le damos a huir. Y nos vamos a ver. Por aquí. Eh. Quieto. Calera por aquí. Por aquí. He visto un objeto ahí a ese lado. Por aquí. ¿Otro agro? Sí. Otro agro. Vamos a huir. A ver. Quieto. Por aquí. Otro agro. Uh. Está bien. Es un lali. Da miedo con los ojos rojos. Da miedo con los ojos rojos. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver. Creo que había. No. Para ir por pasar. Dios. El de la repelente. Y justamente sale el arma. A ver. Vale. Es por ahí arriba. Pero he visto una MT. Que tiene que estar por aquí. Crobat. Shinny. Vamos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Lo he visto. Había una MT aquí. Vengo porque había una MT aquí. Espero que la MT sea bastante interesante. A ver. Ahí está. Y es una maquinación. Pues si se no vengo por ella. Si se no vengo por maquinación. En serio. Vale. A ver. Huir. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Dios. Es que no dejan de salir. No dejan de salir. Me estoy mareando con tantos Pokémon. Vale. Otro repelente. No sé para qué gasto repelente. Vale. A ver. Escalamos. Sube. 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 Y bien. ¿Por dónde es? ¿Por aquí o por allí? Vamos a ir primero por la lucha. A ver. A ver. Aquí son. ¡Oh! Aurorus. Vale. Por aquí no era. Solo era para un caramelo raro. Maldita sea. Vámonos. Me sale. Cromer. Escapamos. Por aquí. Vale. A ver. A ver. Vale. Madre mía. Más campo de este. A ver. Ahí. Subimos. Hacemos escalada. A ver. Por ahí no se puede ir. Vale. Se puede bajar o ir por arriba. A ver. Vamos a ver por aquí. Por el objeto. Vamos. Utilizamos un torno más. Escapó repelente. Y restauro todo. Vale. No está mal. Vámonos. A ver. No sé si es por aquí o por dónde es. Por aquí. Objeto. Que es un fragmento cometa. Vamos a ver. Seguimos. 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 Vale. Para ir por donde he venido. Y por aquí que hay. Vale. Se puede bajar por aquí. A ver. Vale. Es que si salto luego no sé. Se puede venir por ahí. Voy a acabar de inspeccionar todo. Para ver qué más hay. A ver. Porque por aquí había más cosas. No creo. A ver por aquí. Sí. Vale. Voy a continuar. Ah, no. Pues no puedo. No hay nada más ya. Ah, no. Pero he subido por aquí. A ver. Si bajo por aquí. Por aquí no he bajado. Vale. Ya me parecía raro que no saliera ningún Pokémon. Tal vez sea. Digo. Qué raro que no salga ningún Pokémon. Vamos a darle a huir. Bien. Y por aquí. Por aquí. Vale. Es otro objeto. Más PS. Entonces tiene que ser saltando lo que hemos visto antes. Vamos a ver. A ver. Otro Pokémon más. Otro Pokémon más. Uh. Un Froslass. Vale. Le damos a huir. Y escapamos sin problemas. A ver. Entonces tiene que ser por arriba. ¿Por dónde hemos venido? Todos los que no han salido antes van a salir ahora. A ver. Y. Uy. Escapamos sin problemas. Vamos. A ver. Espera. Un momento me ha solado el teléfono. Ahora. Ya está. No quiero que me interrumpan. No quiero que nos interrumpan. A ver. Subimos. Vale. Entonces tiene que ser este que he visto por aquí. Que hemos bajado. Y. Había que soltar. Vale. No me queda más remedio que es ahí. Y. Que hay aquí. Vale. Otro objeto ahí. Vamos. Voy a gastar todos los máximos repelentes aquí. Caramelos raros. Bueno. No está mal. Venga. Tengo muchos. Así que tampoco iba a venir a poner. Otro Pokémon salvaje. No hay manera de quitárselos de un T-Major y yo. Le damos a huir. Y. Escapamos. Vale. Por ahí nada. Por aquí nada. Por aquí. A ver. A ver. Subimos. Vale. Por ahí entonces me tiro. Y. A ver. ¿Qué hay aquí? Escalada. Vale. Esto ya sigue a cualquier lado. A ver. Y. Quieto. 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 No sé quién es ese. Espera. Primero todo. Quitamos el acelerador. Y a ver. No sé con qué Pokémon salgo. ¿Con cuándo salgo? Vibroom tiene restos. A ver. Vamos a ver. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el de Titán. Tyson. Quiere luchar. Es el de Pokémon Titán. Donfán. Vale. Mía. Vale. 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 A ver. Me puedo hacer muchísimo daño. Vamos a hacer cambio. Y. Sacamos a Montonero. Venga. Vamos con Montonero. A ver. Terremoto. Menos mal que he hecho el cambio. Menos mal que he hecho el cambio. Maldita sea. Vale. A ver. Le do el granizo. Me da a mí también. Y aquí también le va a ganar a él. Vale. Está a nivel 77. Cuidado. Surf. Vale. Soy más rápido. Y puede que nos lo carguemos. Y aunque tenga robustez. Granizo ya le ha quitado algo. Ahí está. Golpe crítico de Montonero. Vale. Donfán fuera. Nos quitamos a Donfán de en medio. Vale. Y. A ver. El maldito granizo. Cuidado. Cuidado con el maldito granizo. Marcifer. ¿Quién es este tío? Ah. Los iniciales de Titán. Marcifer era el de tipo agua. Sí. 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 Era el de tipo agua. Vamos a sacar a Biplum. A ver. Espero que no me lo he jugado. Sí. Sí. Míralo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chispa. Vamos. Vale. Nada mal. Hidrobomba. Qué daño me va a hacer. Ay. Biplum. Maldita sea. Se ha cargado Biplum. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Jumpy. Vamos con Jumpy. Bien. Le metemos un Energy Bola y ya está. Uah. Restaura todo. Maldita sea. Restaura todo ahora. Vamos a ver. Energy Bola. ¿Cuánto le quito con el Energy Bola? Ni la mitad. Ni la mitad. Cuidado. Vale. Puede que con otro Energy Bola acabemos con él por el granizo. Puede. Puede. No estoy seguro. A ver. Energy Bola. Pulso un río. Aguanta Jumpy. Aguanta. Aguanto. Bien. Energy Bola. Vamos. Marcifer debilitado. Genial. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Vale. Golpe de granizo. Recuperamos. Moltauros. Vale. Este era el de fuego. Así es que Montonero te toca. Vamos a ver. Vale. Ahí está. Le metemos Sur. Envite Ignio. Montonero debería aguantar el envite Ignio. Ahí está. Se debe de hacer el daño. Vamos. Mete de Sur. Montonero. Montonero. Casi. No sé si va a utilizar un restaurador. No sé si va a utilizar un restaurador. A ver. Sur. De nuevo. Vale. Restaurador. Lo malo es que como me hago otro envite Ignio acaba conmigo. Sur. Sur. Vamos. Buf. A ver. 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 Está nada. Está nada. Le metemos Sur. Y... Cabezazo Zen. Aguanta. Aguanta. Sur. Moltauros. Debilitado. Vamos. Moltauros está debilitado. Genial. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene antes de que Montonero se debilite? Rakoichi. Vale. Este era el de planta. Cambiamos. Y... Marley. Vamos. Me saca muchísimos niveles. Es que es una barbaridad los niveles que nos están sacando. Mega evolución. Puño fuego. Vale. No sé si soy más rápido o es más rápido. Está nivel 77. Danza espada. Cuidado. Cuidado con el danza espada. Cuidado con el danza espada. Puño fuego. Vale. Casi. Pero se ha hecho danza espada. Que es una pasada. Se ha hecho danza espada y es una pasada. A ver. El gradizo le tiene que hacer mucho daño. Vale. A ver. Puño fuego. Vale. No era antes porque no había hecho todavía la evolución. Ahora que he hecho la evolución soy más rápido que él. Rakoichi. Fuera. ¿Cuántos llevo? No sé cuántos Pokémon llevo. Tenía 6. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Y... Swallow. Tipo veneno. A ver. No cambio. Vale. Vamos a ir con... A ver. Eh... Lanzallamas. Vamos por la parte especial. Creo que tiene menos defensa especial. Pues no tiene. Y ahora se la sube. Ahora se sube la defensa especial. Así que vamos a intentarlo. Ahora por la parte física. ¿Vale? A ver. Ahí está. Ledaña. ¿Qué tiene? ¡Ah! Y el lodo negro. Vale. A ver. Puño fuego. Vamos. La dictamugre. Aguanta, Marvy. Aguantamos. Aguantamos. Vale. Venga, Marvy. Tú puedes. Confío en ti, Marvy. Marvy, confío en ti. Vamos. Dale otro puño fuego. Se podía quemar, maldita sea. Vamos. Lanza mugre. Marvy se va a quedar. Ahí está. Puede aguantar. Puede aguantar. Puede aguantar. Puede aguantar. El granizo no me va a quitar tanto. Ahí está. Vale. A nada. Me falta un puño fuego para acabar con su alo. Puño fuego. Y ya está. Su alo debilitado. Nos quitamos a su alo de encima. ¿Quién más tiene? A ver. ¿Quién va ahora? Pibarail. Venga, no aguanto. Ya Marvy que le intenta hacer algo. A ver. Puño fuego. Madre mía, este Vibarail tiene que ser la leche. Aquacola, menos mal. Lo ha fallado. A ver. No sé si tiene más defensa especial. De todas maneras que el granizo ya acaba conmigo. A ver. Vibarail. Uf. Vale. A ver. A ver. ¿Qué tiene? Restos. Encima tiene restos. Alesis. Vamos a intentarlo con Alesis. Está a nivel 78. Me saca 11 niveles. Me saca 11 niveles nada más y nada menos. Venga, le metemos demolición. Ahora a Aquacola. Maldita sea. Ahora sí le sale. Ah. Demolición. ¡Dios! Casi. Casi, 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 casi. ¿Vale? Con calma, con calma. Una demolición más. Una demolición más. Una demolición más. Demolición. Acuacola. Le vuelve a salir, pero no me quita mucho. Ahí está. Demolición. Vivarail. Debilitado. Genial. Vivarail está debilitado. Vale. Ya está, ¿no? Creo que sí. Creo que son seis ya lo que llevo. ¡Uf! Vencimos al campeón de Titán. A ver. Ya está. No me dice nada. Y no me dice nada, maldita sea. Qué mal, qué mal. Yo creo que me iba a decir algo, ¿eh? Pero no, no me dice nada. Vale, vale, vale. Voy a intentar hacer vuelo desde aquí. A ver, Pokémon. Oye, ha sido el combate bastante duro, ¿eh? Me ha debilitado a dos Pokémon. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal el combate. Me sacaba a 11 niveles, más o menos. Así que bastante bien. Venga, voy a ir a Madrid. Vamos. Vale, vamos a curarnos lo primero del todo. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venga, 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 venga. A ver. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Bastante liosos los Pirineos también para ir. Pero ese combate me ha encantado. Me ha encantado el combate. A ver, eh... Yo quiero llevar a mi Pokémon al lado. Quiero llevar a mi Pokémon al lado. A ver, cambiamos. Aquí, yo voy a llegar a Sky, que no lo he llevado nunca. A ver. Ahí está. Qué guay. Vale, vamos a quedarnos por aquí. Más de 20 minutos ya del episodio. Sabía que este iba a ser largo. Me dijisteis que había que avanzar mucho. Y que íbamos a tener una pelea bastante entretenida. Ya no sabía quién era. Pero ha sido bastante interesante encontrarse con Pokémon Titán. También deciros que Eris ha hecho Pokémon Titán, Pokémon Iberia. Y ahora está desarrollado su tercer Fangate. Que creo que es Pokémon Opalo. Opalo, creo que lo iba a llamar. Sí, creo que es así como lo va a llamar. Así que bastante, bastante interesante. Vamos a ver qué tal sale ese proyecto. Y cómo va evolucionando. Bueno, chicos. Dejamos por aquí el especial. Siguiente especial. No sé si haremos ya los cuadros. Y en el evento derroto. O haremos antes otra cosa. Ya veremos. Ya veremos qué nos depara el siguiente episodio. Ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a mi canal si lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!